Baja by the Sea es un proyecto en el que trabajan en colaboración Estados Unidos y México, donde municipios de Baja California se trasladaron a San Diego y muestran lo que ofrece Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate, Mexicali y el Valle de Guadalupe. El hundimiento del buque Uribe 121, que creó el primer arrecife artificial del Pacífico mexicano, brindó la oportunidad a buzos de Estados Unidos, visitar y conocer más a México. La Dangosta de Puerto Nuevo, la Ensalada César, la cerveza artesanal y el vino del Valle de Guadalupe, lugar en donde se presentan grandes artistas internacionales como Plácido Domingo, son ideales para visitar el estado de Baja California. Otro gran motivo por el que los turistas visitan el estado de Baja California es tomarse una fotografía con el famoso burro Cebra de Tijuana en la emblemática Avenida Revolución. La línea fronteriza llama mucho la atención a los turistas que no pueden creer que la división entre los dos países sea el océano, donde al fondo aparece la línea divisora con el mar. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.